¡Tengo a lo que te toques! 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 Con la tradicional bendición de palmas que los fieles católicos muy fervorosos tenían en sus manos, así como hace más de dos mil años en la entrada de Jerusalén, inicia la Semana Santa en Trujillo. El monseñor Miguel Cabrejos presidió la ceremonia religiosa, que invita a la reflexión de nuestras acciones. Cristo no es un Mesías terrenal, es un Mesías que salva, o sea, que donándose salva, que con su muerte logra la vida, libre el mal, el pecado. Cristo viene a librarnos del pecado, del mal que existe en la humanidad y salva. En el Domingo de Ramos se recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, cuando montado en un burrito fue recibido por el pueblo entre aclamaciones agitando ramas de palmas y ramos de olivo. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús, y los que lo seguían, iban gritando vivas, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, Osana en el cielo. En este inicio de la Semana Santa no podían faltar los cánticos de los fieles católicos, quienes además, motivados por la fe, se movían al compás de la música. Las actividades por Semana Santa continuarán. Este martes 27 de marzo a partir de las 4 de la tarde se realizará el solemne Vía Crucis en la Plaza de Armas.